Música Tengan cuidado con las bajadas porque están bastante resbalosas, ayer no llovió tanto, pero anteayer llovió exagerado y ayer que fuimos a hacer la ruta Música Ok chicos, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí llevamos 3 kilómetros de carrera en ascenso y llevamos 22 minutos. La humedad fija está al 100%, como todo lado aquí, pero vamos bien, controlados. Los primeros 6 kilómetros son de puro ascenso y luego ya se vienen las planicies y sectores más correderos. Por el momento ahorita muy chusa la ruta, muy bonita, los paisajes espectaculares y aquí vamos, a ver cómo nos va, a ver cómo llegamos, pura vida. Ahí el Osval, atacando la subida. Un buen tricho ese. Lindo, ¿eh? Vamos. 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 Aquí en carrera y todo, pero yo tuve que parar para ver esa catarata. Qué chuta. ¿Todo bien? Está bloqueado. Aquí llevamos 10 en hora 22, controlados y buenas sensaciones por el momento. Ya estamos aquí en estilo potrerito, entonces hay que tener cuidado con los tobillos. Aquí vamos, poniéndole aguacates. Aquí ya llevamos 13 kilómetros en una hora 41. Ya salimos de los trails más técnicos y empezamos a correr en Calle El Astre. Vamos, poniéndole aguacate. El hombre de la fotografía empezó. Vamos, poniéndole aguacate. Aquí llevamos 19 kilómetros. Aquí llevamos 19 en 2 horas 14. Y aquí son, ¿qué, como 7 kilómetros sin puestos? 10 kilómetros. 10 kilómetros sin puestos de hidratación. Nosotros vamos fuleados. Y a darle bonito. Aquí con el grande, la máquina. Osva. La máquina mejor tirado. ¿Dónde anda ya? La máquina mejor tirado. La máquina mejor tirado. ¡Solid! ¡Vamos! 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 El chapulín. ¡Vamos! 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 Aquí llevamos 27 kilómetros. 3 horas 11. Así que el solcito ya está pegando bravo. pero ya casi termino vamos y la ruta bien chusa me viene el ultimo puesto y aunque queden tres kilómetros voy a recargar agua porque ya ando seco seco nos vemos aquí ya vamos llegando vea como nos recibe la cuestómetro ojo aquí vamos y vamos y 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 para los que no conocen, es el cerro o el pico más alto en Costa Rica y lo vamos a empezar a subir de madrugada, bueno a las 11 de la noche tal vez y ahí vamos a ver cuánto duramos subiendo, ahorita vamos a comer una mandarina, muy rico y ya, hoy mismo nos devolvemos a San Jose, estamos en Guanacaste, no sé si lo dije antes, estamos en Guanacaste en Cañas y son 4 horas para San Jose, nos hubiéramos quedado por aquí cerca, a abrir las playas y todo, pero bueno, hoy no ha tocado, entonces gracias por apoyar el canal, ya saben, suscríbanse, nos vemos en la próxima, pura vida, buena nota, chao. Gracias. Gracias.